Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con un viejo conocido de la casa, hace bastante no lo veíamos pero acá está. Hola buenas tardes Amican de MediaTek, espero que todos estén bien. Bueno hoy vamos a ver algo muy particular, lo han pedido y por eso trajimos nada menos y nada más que a Amican a contarnos sobre el Kalei, el último celular de la marca que es el Gold Pro, ¿cierto? Sí, bueno aquí pueden ver una bonita caja, aquí pueden ver el Gold Pro, hoy en día es el smartphone de flagship de gama alta de la empresa Kalei, una empresa colombiana, orgullo nacional y la verdad que tiene todo lo que el mercado colombiano está buscando, el usuario a un precio bastante bueno, no nos vamos a hablar hoy del precio, vamos a hablar de lo que tiene en temas de características, el procesador que tiene adentro, un poco sobre diseño, entonces como pueden ver, vamos a ponerlo. Solo les voy a decir que el precio es tan bueno que uno tiende a dudar, pero si Amican dice que es bueno, yo le creo. Entonces aquí tenemos el teléfono en sí, como pueden ver, es un diseño que se siente bastante cómodo a la mano, estamos hablando de una pantalla bastante Full HD, pueden ver aquí 5.5 pulgadas, Full HD IPS, lector de huellas, con lector de huellas, entonces estamos en un buen tamaño, lo que vimos en los estudios de mercado que se han realizado, el tamaño de pantalla más común en Colombia anda entre 5 a 5.5 pulgadas, entonces estamos en el tope del promedio que se usa en Colombia, y tiene varias... Por detrás hay una sorpresa increíble, ¿no? Varias sorpresas, sí, entonces si damos por vuelta, vemos que es un dual cam verdadero en hardware, sí, usa el chipset P25 de Mediatek, Helio P25, que es uno de nuestros octa-core de familia P de Helio para performance, para desempeño, y una de las características es que tiene el ISP, o el procesador de imágenes en hardware, lo que nos da un mejor desempeño en cuanto a fotografías, y esa es la idea, que las dos cámaras tienen ese hardware, versus muchas soluciones que están en el mercado, que es el software, entonces tener eso en hardware nos da dos ventajas, una es mejor el procesamiento de imagen, y dos es mejor en ahorros de batería, el tamaño de las cámaras es 16 más 5, normalmente no es necesario tener dos cámaras grandes, por la funcionalidad de dual cam, vamos y lo bueno... Déjame preguntarte algo sobre esa combinación, muchas marcas tienen como su propio sabor, algunos dicen blanco y negro y color, otros dicen tele y gran angular, en este caso, ¿cómo es la combinación? Bueno, depende de lo que quieres que haga el smartphone, en realidad hay diferentes, aquí tenemos una color y una blanco y negro, porque en realidad lo que hace, lo que quiere aquí es el efecto bokeh, o como lo llama Kalei, el focus, donde puedes dar más contraste o enfocarte en una parte, en un objeto de la foto, mientras todo el alrededor queda menos enfocado, de esa manera resalta como si tienes un efecto 3D de la imagen, entonces para esto no es necesario tener dos cámaras a color, porque utilizamos el color de una y no de las dos, de esa manera, y eso impacta al precio también del... Claro, ayuda para el bolsillo. Exacto, y no es necesario, tecnológicamente no es necesario, lo que hace, ¿por qué dos cámaras? Porque es como la visión del ser humano, ¿no? Si tapamos un ojo perdemos la profundidad. Claro, claro. Entonces, en realidad eso es lo que hace el doble cámara y la razón que hay doble cámara es que cada vez queremos cámaras más grandes para tener mejores fotos, pero a la vez queremos diseños más finitos, entonces sería muy chistoso tener un teléfono delgado con una cámara grande y esa es otra la razón porque se utiliza dual cámara para tener efectos y resultados de cámaras grandes en un diseño de smartphone finito. Bueno, es muy hermoso. ¿A qué gama del mercado está dirigido? Bueno, nosotros estábamos haciendo un poco el estudio, ¿no? De lo que compró en el primer trimestre se vendió más en Colombia. Estábamos hablando del promedio de pantallas de 5 a 5.5 pulgadas, entonces estamos en el rango. En RAM, el promedio o la mayoría de los teléfonos fueron que se compraron en Colombia el primer trimestre menos de 2 GB. Aquí estamos hablando de 6 GB. Que es muchísimo, es para dar y convidar. Sí, estábamos hablando del ROM de 8 a 16, aquí tenemos 64. Entonces estamos hablando de 64 más 6. En cámaras frontales se compraron teléfonos de 5 a 13 megapíxeles. Acá estamos hablando de dual, perdón, trasera 5 más 16. Y la trasera es, perdón que no recuerde, en la frontal, perdón, estamos hablando de 8 cuando el promedio es 5 en Colombia. Entonces, como pueden ver, todas las características apuntan a características premium, todo lo que puede ofrecer el teléfono. Todo menos el precio. Menos el precio, que está debajo del límite de que paga IVA. Mejor aún. Y eso es lo que quiere. Entonces, tenemos aquí garantía y calidad de diseño hecho en casa y con características, con un super procesador que en realidad trae nuestra tecnología Miravision, nuestra tecnología Miravision con un menú donde el usuario puede prácticamente configurar a su gusto cómo visualizar el contenido y a la vez ahorra hasta otro 25% de batería. Entonces, en realidad diría que es un... Y es 4G. Y es 4G, por supuesto. Trae además el forrito protector, ¿cierto? Vamos a ver qué más trae. Entonces, en realidad, también en el tema del empaque, Calé ha hecho muy buen trabajo. Los colores son muy atractivos. Tenemos su cable, tenemos el audífono, tenemos un conversor de tipo C normal, de USB a USB-C, que así carga... Ese es el micro, ¿cierto? De micro USB. Sí, a tipo C. Ajá. Quiere decir que podemos agarrar nuestro cable viejo del teléfono anterior... No lo perdemos. ...el teléfono aquí y poder cargar el teléfono. Y un cargador de carga rápida. Entonces, también tenemos el sistema de PAMP Express 2.0 Enidate, que nos ayuda a cargar el teléfono mucho más rápido. Y, ¿qué más podemos pedir? Huella digital, dual cam, cámara rápida, Full HD, 64 más 6 de memoria. Trae hasta audífonos, ¿no? Que eso es algo raro, muchos fabricantes ya no los incluyen. No, de alguna manera es parte de cómo ahorrar. Y aquí tenemos el protector, tenemos la herramienta para remover la tapita del SIM card. Y... Bueno, yo tengo una pregunta que me han transmitido varios de los lectores. Sí. Y es... Viene con Android Nougat, ¿no? Sí. Pero, desde hace mucho tiempo hemos hablado del proyecto Trumbull. Que es para que todos los que tienen de Android 7 hacia arriba tengan unas actualizaciones garantizadas. ¿Este tiene...? Bueno, este, aunque tiene Android 7, es un teléfono que tiene certificación GMS. Que significa que pasó por certificación de Google, que está autorizado, que todas las aplicaciones de Google son legítimas. Y que va a recibir las actualizaciones de seguridad de manera periódica. O sea, cero preocupación. Cero preocupación. Listo. Muchísimas gracias, Amican. De nada, y muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.